Si te han invitado a una fiesta donde seguramente habrá bebidas alcohólicas, ten en cuenta los siguientes consejos para no abusar de ellas. Ten claro tus límites. Nadie se conoce mejor que a uno mismo. Si eres hombre, se recomienda no exceder de cuatro unidades de alcohol al día. Y si eres mujer, esta cifra se reduce a tres. Deja espacios. La noche puede ser muy larga. Se recomienda dejar entre copa y copa al menos una hora, sobre todo si mezclas varios tipos de alcohol. No dejes de comer. Ingerir bebidas alcohólicas junto a alimentos ayuda a que el organismo absorba el alcohol más lento. Toma conciencia de los riesgos. Planifica si vas a una celebración con amigos, quien será el encargado de conducir comprometiéndose de no beber alcohol. Y el mejor consejo es intentar elegir bebidas sin alcohol. Existen actualmente en el mercado gran cantidad de bebidas sin alcohol, que pueden ser muy gratificantes y así no exponerte a los riesgos potenciales del consumo.